En el programa de hoy, en su segundo día en Indonesia, el Papa destaca que la convivencia pacífica entre varias confesiones religiosas solo es posible si cada una persigue el bien de todos y es fraterna. Es Indonesia, fotógrafo de WTN enviado especial al viaje apostólico del Papa destaca el recibimiento de la gente al Santo Padre a pesar de ser de otras culturas, también el rostro de felicidad de los niños al mirar al Vicario de Cristo. Desde Perú, feligreses se despiden de querido sacerdote italiano muerto tras caer a un abismo. El padre Giuseppe Messetti sirvió más de 30 años en el Perú. Desde España, el cuerpo de Santa Teresa de Jesús se mantiene incorrupto o intacto casi cinco siglos después de su muerte. A pocos días del Congreso Eucarístico Internacional en Ecuador, la Catedral de Guayaquil anuncia próximos recorridos turísticos y de evangelización en espacios nunca antes abiertos al público. El rector de la Catedral detalla el plan que reactiva la obra artística más grande de la ciudad. Hola amigos, hola Edi, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Natalia, un gusto estar contigo y también con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalí Paredes. Soy Edi Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde Indonesia en el segundo día de visita del Papa Francisco a este país. Destacó su encuentro con los religiosos que guían el 3% de los católicos en este país del sudeste asiático. Veamos. El Papa Francisco visitó el Palacio Presidencial en el centro de Yakarta para reunirse con el presidente de Indonesia, Joko Widodo. Un grupo de niños le dio la bienvenida. Tras este primer encuentro, el pontífice se reunió con autoridades políticas, religiosas, de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. El Santo Padre dedicó su primer discurso del viaje apostólico a la convivencia pacífica dentro de una multiplicidad de culturas, lenguas, etnias y religiones. El Papa sufrayó que la convivencia pacífica en un pueblo tan diverso solo es posible si cada confesión religiosa persigue el bien de todos y vive en fraternidad. Explicó que esta es la clave para enfrentar el extremismo religioso y la intolerancia. La paz es fruto de la justicia. La armonía se alcanza cuando todos se comprometen, no solo con sus propios intereses y visiones, sino con el bien de todos, atender puentes y fomentar acuerdos y sinergias para unir fuerzas con el fin de derrotar todas las formas de miseria. Tras pronunciar estas palabras, el pontífice recibió en la nunciatura a 200 miembros de la Compañía de Jesús a puerta cerrada, un encuentro cercano y familiar, según lo describió el subsecretario del Dicasterio para la Cultura y la Educación. El Papa expresó su alegría y sorpresa al ver a tantos jóvenes jesuitas en formación. El Santo Padre se trasladó a la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, que se encuentra frente a la principal mezquita. Obispos, sacerdotes, religiosas, diáconos y catequistas le esperaban. Tras escuchar algunos testimonios, el Papa quiso improvisar y subrayó que los catequistas son quienes sacan adelante a la comunidad eclesial y son la fuerza de la Iglesia. Durante el encuentro, el Papa invitó a los presentes a vivir la compasión, que definió como un sufrir junto al otro. Pidió a los católicos que no se mantengan al margen de los necesitados y añadió que la compasión no ofusca la visión real de la vida, sino que permite ver con los ojos del corazón. Abrazar los sueños y anhelos de justicia, cuidarlos, ser promotores y operadores involucrando a otros, ampliando la red de fronteras en un gran dinamismo expansivo de caridad. Y esto no significa ser comunista, esto significa caridad, esto significa amor. Finalmente, el Papa se reunió con los jóvenes de la red Escolas Ocurrentes en la Casa de la Juventud Grape Muda, donde se celebró el primer Congreso de la Juventud de Indonesia en 1928. Paola Riaza, EWTN Noticias. En el segundo día de Jornada del Papa en Indonesia entramos en contacto con Daniel Ibáñez, fotógrafo de EWTN, quien forma parte del equipo que sigue las actividades del Santo Padre en el sudeste asiático y Oceanía. Hola Daniel, cuéntanos por favor qué es lo que más te ha impresionado y que nos transmites en tus hermosas imágenes también en estos dos días de visita del Papa a Indonesia. Bueno, lo primero, gracias, muy buenas a todos. Y nada, lo que más me impacta es ver a un señor, un anciano, 87 años, que ha llegado a Indonesia, a Jakarta, después de tan solo 14 horas de avión. Siempre ha sido muy cordial y ha animado a seguir adelante en esta batalla de la evangelización. Y la verdad, por desgracia, creo que a veces es el idioma, ¿no? Porque muchas de las personas pues hablan inglés o también aquí en Indonesia otros idiomas, ¿no? Y Santo Padre intenta hablar en italiano, ¿no? Y cuando hay esa traducción entre una lengua, un idioma y otro, a veces quizás se pueda perder el mensaje. ¿Y cómo has observado ahí a las personas? ¿Cómo han recibido al Papa Francisco? Pues lo que más me ha llamado atención en el día de hoy, obviamente hablaba de por la mañana, ¿no? Encuentros muy cordiales, siempre diplomáticos, pero cuando Santo Padre ha llegado a la catedral había un número de niños, ¿no? Que estaban con banderitas, un número, una gran cantidad de jóvenes que estaban con banderitas. Y Santo Padre al llegar en lugar entrar rápidamente a la catedral ha decidido saludar uno a uno, ¿no? Así también ha sido al concluir el encuentro, que estaba muy cerca la serie de escuelas recurrentes donde nos hemos, más tarde, donde más tarde hemos ido. Y también al terminar había una grandísima fiesta en la calle. Había un mogollón de personas que no dejaban, o sea, intentaban siempre saludar a Santo Padre. Y bueno, es una gracia, ¿no? Que el sumo pontífice esté en Indonesia, ¿no? Era verdad, ¿no? Yo estoy acostumbrado a verlo en Roma, en el Vaticano, pero realmente estábamos en Indonesia, ¿no? Qué maravilla eso. Daniel, ¿y qué detalles en particular observas en este país frente a otros viajes apostólicos que tú también has cubierto? Bueno, para mí es... Para mí yo nunca había estado en Asia, tampoco en Oceanía, así que también es todo un reto. Creo que es, o sea, quizás en este viaje apostólico el momento culmen será Timor del Est, esto que es un país con una gran traductora católica, porque es un país donde los portugueses estuvieron durante muchos años, ¿no? Allí, y creo que tiene una grandísima tradición católica, ¿no? Y bueno, mañana tenemos justo la Santa Misa aquí en un estadio para concluir ya casi este encuentro en Indonesia y creo que será un momento de gozo, un momento de yo lo que veo, lo que veo y así que me impacta. Estas otras culturas también se acercan al Santo Padre, ¿no? No solo digamos católicos, sino cualquier persona que ves por la calle está entusiasmado de esta visita, ¿no? ¿Cuál consideras tú que es el reto más grande que tiene un fotógrafo como tú en un viaje apostólico? Bueno, lo primero es que aunque solo seamos seis fotógrafos en el vuelo papal, no siempre estamos tan cerca. Entonces, bueno, catar esos momentos a veces es muy complicado y luego también hay que ver también al Santo Padre que va siempre en silla de ruedas, ¿no? Por lo tanto, nunca sabes lo que puede pasar. Pero lo que por ejemplo hoy me ha impactado han sido los rostros, ¿no? He visto unos niños que estaban en este momento que decía de la catedral a las colas, que estaba siempre en el mismo lugar. Había un pasillo, ¿no? Que llevaba a un pasillo de personas para hacer llegar al Santo Padre a este nuevo lugar de escolas, ¿no? Y había unas niñas vestidas con los trajes regionales de Papua en la parte indonesiana, una región de Indonesia, Papua-Nova Guinea. Y me ha impactado mucho, ¿no? Que estuviesen vestidas, que estuviesen sonrientes, ¿no? Esperando al vicario de Cristo en la Tierra. Y yo dudaba sobre si eran católicas o no. Pero cuando ha acabado el encuentro en la catedral, el Papa Francisco ha dado la bendición. Nosotros no estábamos viendo el vídeo, pero estábamos escuchando. Y estas niñas, eran siete niñas, se han hecho el signo de la cruz, ¿no? Y ha sido para mí, bueno, pues ver a personas vestidas con sus trajes regionales hacerse el signo de la cruz, ¿no? Que es decir que hasta ahí ha llegado el Evangelio, ¿no? Daniel Ibañez, gracias por todo lo que nos has comentado y que este viaje apostólico también sea de gran gratitud y bendición para ti. Muchas gracias a vosotros. Buen trabajo. Y en otro lado de Yakarta, la capital indonesia, un grupo de ciudadanos de Papua, Nueva Guinea, el próximo destino de la gira del Papa, protestó contra la violencia que sufren los pueblos indígenas. En la víspera de la visita del Santo Padre a este país, piden la intercesión del Papa. Veamos. Papúes con trajes tradicionales y carteles del Papa en las manos llegaron hasta la Embajada del Vaticano en Yakarta para pedir que el Santo Padre preste atención a las condiciones de violencia que los indígenas viven en su territorio, que es parte de Indonesia. Papua está integrada a Indonesia desde los años 60. Hay movimientos separatistas papúes que persiguen su independencia. Según la agencia PIDES, hay agresiones raciales contra los papúes. Las disputas por tierra con los indonesios son cada vez más intensas. También los enfrentamientos con armas de fuego. En nueve distritos de Papua, todas las comunidades religiosas, especialmente los católicos, han sido desplazados internamente en cinco distritos. Esto está sucediendo en este momento. Así que, ¿cómo ve el Papa este incidente en relación con las operaciones militares en curso y los problemas constitucionales que han surgido? Los católicos en Papua trabajan para intentar reducir el conflicto y fomentar la reconciliación. El Papa no es solamente el líder de la Iglesia católica en todo el mundo, sino que el Papa es también un símbolo de la paz y la justicia mundial. Por lo que, como símbolo de la paz y la justicia mundial, queremos transmitir al Papa que pueda ver las condiciones que ocurren y son experimentadas por el pueblo papú en general y en las comunidades religiosas en Papua. El Papa Francisco llega a Papua, Nueva Guinea, este viernes 6 de septiembre. Y ahora una lamentable noticia desde Perú. El 31 de agosto y tras varios días de búsqueda fue hallado muerto el sacerdote misionero italiano Giuseppe Messetti, de 72 años de edad. Desempeñaba su labor en los andes del país. Según el diario Correo, el cuerpo sin vida del presbítero, miembro de los misioneros comunianos, fue encontrado en la zona alta del distrito de Ricrán, en la provincia de Jauja. El sacerdote, vicario de la parroquia Santo Domingo de Guzmán de Palca y en la parroquia San Pedro de Huánuco, fue hallado sentado sobre una piedra con su mochila. Al parecer cayó a un abismo, tras lo cual logró subir hasta cierto tramo, pero ya nadie lo pudo ayudar, según describe ACI Prensa. Los restos del querido sacerdote italiano, que sirvió en el Perú por más de 30 años, fueron velados y enterrados el lunes último. En España, estas son las últimas noticias sobre la inspección forense al cuerpo de Santa Teresa de Jesús, como parte de una revisión periódica de estos restos por parte de la iglesia y especialistas. Nuestro corresponsal, Nicolás de Cárdenas, nos cuenta. Ciudad nobiliaria. El cuerpo de Santa Teresa de Jesús se mantiene incorrupto casi cinco siglos después de su muerte, el 4 de octubre de 1582. Así lo ha constatado el postulador general de la orden del Carmelo Descalzo, el padre Marco Chiesa, desde el monasterio carmelita de Alba de Tormes, donde reposan los restos de la Santa Española. Este proceso se da como parte del reconocimiento canónico de los restos de la Santa solicitado el 1 de julio al Vaticano por el obispo de Salamanca, monseñor José Luis Retana, que fue autorizado por el Papa Francisco a través del dicasterio para las causas de los santos. El proceso de estudio del cuerpo, el corazón, un brazo y una mano, esta última, conservada en la localidad de Ronda y llevada a Alba de Tormes para la investigación, se ha realizado entre el 28 y el 31 de agosto pasados. Para abrir el sepulcro de la reformadora del Carmelo han sido necesarias varias llaves. Las tres primeras están en el monasterio de la Anunciación de Alba de Tormes. Otras tres son custodiadas por la Casa Ducal de Alba y tres más quedan a cargo del padre general de los carmelitas descalzos en Roma. A estas nueve hay que sumar una bécima en poder del rey de España, que tiene un carácter meramente testimonial, pues no es imprescindible para abrir el sepulcro. La última vez que se revisó fue del 16 al 23 de agosto de 1914. Entonces se indicó que el cuerpo se mantenía con entera incorrupción, como ocurrió también en la apertura de 1750. A la misma conclusión han llegado aquellos que han tenido la oportunidad de observar en directo los restos de la Santa Española, primera mujer en ser declarada doctora de la Iglesia. 442 años después, siguen incorruptos. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias. Y hablando de cuerpos incorruptos, en Estados Unidos el cuerpo de la hermana Virgen Mina Lancaster, recientes resultados médicos confirman que no hay signos de descomposición cuando su cuerpo fue exhumado el año pasado. Así declaró el obispo de Kansas City, St. Joseph, Monseñor James Johnston. Sin embargo, el prelado dice que no hay planes para iniciar una causa de canonización. La hermana Virgen Mina Lancaster fundó la Orden Tradicionalista de las Benedictinas de María en Missouri. Murió el 29 de mayo de 2019. Cuando su cuerpo fue exhumado en abril de 2023, las hermanas encontraron un cuerpo bien conservado que mantenía los rasgos reconocibles de su antigua priora. Monseñor Johnston dice que no existe un protocolo oficial de la Iglesia Católica para determinar si un cuerpo es incorrupto. Señaló que la incorruptibilidad no es indicio suficiente de santidad. Y ahora nuestra atención se dirige a Israel. El país afronta hoy el cuarto día de protestas masivas en demanda de una tregua con el grupo terrorista Jamás para traer de vuelta a 101 rehenes. Además, exigen la renuncia del primer ministro Benjamin Netanyahu y su gabinete de guerra. Por su lado, la organización terrorista advirtió que más rehenes morirán si Israel intenta liberarlos en sus operaciones militares, según informa CNN. Mientras el fin de la guerra sigue incierto, un rayo de esperanza se abre en Gaza con el avance en la campaña de vacunación de emergencia contra la polio en cientos de niños, por lo cual el Papa también ha invocado. Al respecto, un representante de la Organización Mundial de la Salud al frente de ese esfuerzo explica. Hemos dividido la campaña en tres zonas. Comenzamos en la zona central, donde teníamos un objetivo de 156 mil 500 niños. Ayer se vacunaron 74 mil 346 niños y el primer día se vacunaron 86 mil 683. Así es que el total de menores de 10 años alcanzados durante los dos primeros días es de 161 mil 30 niños. En realidad superamos el objetivo estimado. Definitivamente esperamos otros desafíos. Cada día es diferente y siempre hay obstáculos. La zona sur es un área muy grande. También sabemos que hay un grupo más grande de niños, una parte significativa de la población fuera de esta zona, a los que debemos alcanzar. Así es que estamos discutiendo y negociando sobre eso. Pero es un área más grande y seguimos con los mismos 530 equipos. Así es que es difícil. También en el norte la población está más dispersa, por lo que también será difícil con diferentes retos. Creo que para lograr un verdadero movimiento, un progreso real en todo esto, se necesita por supuesto un alto al fuego y es necesario iniciar un proceso de paz adecuado y avanzar para que podamos abordar la campaña de una manera diferente. Mientras tanto, creo que se puede hacer mucho para mejorar las operaciones humanitarias en general. Hacemos una pausa y al volver. A pocos días del Congreso Eucarístico Internacional en Ecuador, la Catedral de Guayaquil anuncia próximos recorridos turísticos y de evangelización en espacios nunca antes abiertos al público. El rector de la Catedral detalla el plan que reactiva la obra artística más grande de la ciudad. Además, desde Cuba, el apostolado español Hakuna lleva su mensaje a los jóvenes cubanos. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Nos vamos hasta Ecuador. A pocos días del Congreso Eucarístico Internacional, esta vez hablaremos de Guayaquil, importante ciudad del sur. Por primera vez en su historia, la Catedral de Guayaquil permitirá a sus visitantes recorrer los rincones escondidos del templo que nunca antes habían visto. Para hablarnos más sobre este proyecto, estamos en conexión con el padre Francisco Osojo, rector de la Catedral de Guayaquil. Padre Francisco Osojo, es un gusto tenerlo con nosotros. Natalia, un gusto estar aquí con ustedes. Coméntenos, padre, ¿cuáles son estos rincones escondidos de la catedral que ahora podrá apreciar el público ecuatoriano? Bueno, la verdad es que estoy sumamente emocionado porque yo llegué hace dos años a la catedral como rector. Y yo creo que el sueño que tenemos desde niños cuando entramos en una iglesia grande, enorme, es ir, subir, conocer rincones porque vemos que tiene tantos espacios. Entonces ideamos un proyecto turístico que se va a iniciar el 9 de octubre. Estamos abriendo ese día la primera etapa de este proyecto turístico que le va a permitir a las personas subir por las torres de la catedral hacia diferentes zonas. La primera zona que vamos a abrir es un recorrido por todo el perímetro de la catedral de Guayaquil que tiene forma de cruz y va a ser recorriendo los vitrales de los santos. Es una maravilla, son 190 vitrales de santos. Entonces hemos llamado a este primer paseo, el paseo por los santos a las alturas. Y entonces te permite entrar en lugares que no habías visto, que no podíamos acceder antes, pero además tiene todo un fondo catequético precioso. Padre, qué maravilla lo que nos comenta. ¿Y en qué estado se encuentra ahora el patrimonio de la iglesia en Guayaquil? Bueno, tuvimos que enfrentar varios problemas, sobre todo porque se habían creado varias mentiras, hay que decirlo con mucha claridad, de que la catedral no iba a aguantar, que se estaba cayendo. Hicimos una serie de investigaciones y resultó que no, no era así verdadero. Las personas incluso tenían miedo de venir a la catedral de Guayaquil. Hoy la catedral de Guayaquil está más viva que nunca. Mira, algo que yo le digo a todos, si tú quieres llenar tu corazón de esperanza, párate en la puerta de la catedral de Guayaquil cinco minutos. Cinco minutos bastan para ver cuánta gente entra a lo largo de todo el día, buscando esencialmente tres cosas que es lo que brindamos en la catedral. La santa misa, cinco misas al día, todas cienas de lunes a domingo, en la confesión permanente, a lo largo de todo el día. Y la exposición del Santísimo Sacramento también, todo el día. Y entra, y entra, y entra gente constantemente. La catedral nunca está vacía. Por eso también nos hemos animado, ya que tenemos esta fuerza espiritual. Bueno, abramos más, abramos esos espacios escondidos, brindemos una nueva posibilidad que además se va a volver un gran atractivo dentro de nuestra ciudad. Seguro que así será, padre. ¿De qué manera esta iniciativa contribuye con la reactivación también del centro de Guayaquil? Bueno, es importantísimo. A la catedral de Guayaquil la llamamos el corazón de la ciudad. Su historia está marcada por eso, por ser el corazón de la ciudad. Desde la fundación de Guayaquil, la iglesia matriz, como se llamaba en esa época, era el centro de la vida ciudadana. Cuando se comenzó a construir la ciudad nueva de Guayaquil, lo que hoy es el centro de Guayaquil, lo primero fue cambiar esa iglesia matriz. Esa iglesia que se fue reconstruyendo a lo largo de los años, porque era originalmente hecha de madera. Después se convierte en catedral y hace 100 años, el 10 de agosto pasado, celebramos los 100 años en la primera piedra de este nuevo templo, un templo gótico imponente, que es la obra arquitectónica más grande de nuestra ciudad y además la obra artística más grande que hay en nuestra ciudad está aquí. Desde la catedral, por tanto, como corazón de la ciudad, queremos efectivamente incentivar la reconstrucción del centro, la reactivación del centro de Guayaquil. Padre, está en proyecto, abrirá sus puertas, entonces nos comentó el 9 de octubre de este año, que lo han titulado Destino de Luz. ¿Por qué ese nombre? Bueno, porque nada aquí se hace simplemente para el turismo. Es un proyecto turístico, pero todo, todo nos tiene que hablar de Dios. Todo es una oportunidad de un acercamiento a Dios. Entonces, claro, se vuelve un destino de luz, porque nos va a permitir un momento de cercanía con el Señor. Padre Francisco Sojo, gracias por la entrevista y atentos todos nuestros hermanos ecuatorianos para poder visitar la catedral de Guayaquil. Todos son bienvenidos, siempre. Ahora vamos con noticias desde Francia. En la madrugada del domingo al lunes se produjo un incendio en la sacristía de la iglesia de la Inmaculada Concepción en la plaza de Guierre de Saint-Omer, que ha quemado gran parte de esta importante iglesia. Las causas del siniestro están en investigación. A pesar del drama del incendio, trascendió el gesto heroico del párroco, Sebastián Roussel, quien logró rescatar de las llamas al Santísimo Sacramento. La iglesia de la Inmaculada Concepción fue construida en 1859, sobrevivió a dos guerras mundiales y solo fue renovada hace seis años. De acuerdo al padre Roussel, esta nueva reconstrucción probablemente llevará varios años. El apostolado español Jacuna llevó su mensaje a los jóvenes cubanos. Nuestra corresponsal Rachel Díaz nos cuenta. Miembros del movimiento eucarístico Jacuna visitaron Cuba. Durante dos semanas, el Group Music Católico, uno de los más reconocidos de habla hispana en la actualidad, compartió no solo la música, sino también horas santas y eucaristías con los jóvenes cubanos. Pero, ¿qué es Jacuna y qué significa esta palabra?, nos cuentan sus integrantes. Jacuna viene de Swahili y significa no hay. Y es verdad que profundizando, pues bueno, estas cosas que parece que son casualidad y no, pues tenemos el significado también con el estilo de vida que queremos llevar, ¿no? Ese vivir soltando, ese desprenderse de las cosas, el, bueno, pues vaciarse de uno mismo para poder llenarse de Dios. Jacuna es una asociación privada de jóvenes fieles, acompañada por el sacerdote español José Pedro Manglano, que floreció en torno a la JMJ de Río de Janeiro en 2013. Pero más que una agrupación, promueven un carisma, una identidad propia en la que la música es parte de la propuesta de adoración. Se nos ha definido mucho como familia eucarística, porque nuestro centro siempre es Dios e Eucaristía y de hecho es de donde parte nuestra espiritualidad y nuestra forma de vivir la vida y la fe. Un pilar súper importante en nuestra forma de vivir la fe, de esta manera, es a través de las horas santas, que bueno, es un rato de adoración que tenemos e inicialmente con una charla a la que solemos tratar un tema que luego viene muy bien para meditar durante ese rato de adoración. Jacuna se encuentra en Cuba como parte de sus populares escapadas, término con el que definen al periodo que pasan fuera de España durante las vacaciones para vivir un poco de la realidad de sus pares en el mundo. Es así que han convivido con jóvenes de Brasil, Argentina, Venezuela, Angola y muchos otros países. Eligieron la isla luego de que dos jóvenes cubanos que vivieron la escapada en España les insistieran en transmitir esta alegría a los jóvenes cubanos. Compartieron las celebraciones eucarísticas, sus principales canciones y el servicio con jóvenes del Cobre en Santiago de Cuba, poblado donde se encuentra el Santuario de la Patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad, y con miembros de la Pastoral Juvenil de La Habana. Hablamos de extremos distintos de la geografía cubana. Hemos compartido la vida de Dios en cada uno de nosotros, generando un ambiente de libertad, de autenticidad y de amor, de pura entrega y recibimiento uno del otro. Que esto unido al calor cubano, a la cultura cubana. Y bueno, yo es que me siento como en casa aquí, que es como una mezcla entre mis sitios favoritos del mundo. A través de sus redes sociales, Hakuna comparte sus canciones y estilo de vida con más de 150.000 seguidores. Tiene asimismo millones de reproducciones en Spotify, un logro importante para cualquier agrupación, en especial de música cristiana. Sin embargo, para ellos el verdadero éxito consiste en que más personas se acerquen a Jesús. Para los jóvenes, en especial para los jóvenes cubanos, dejan este mensaje. Vamos a rezar muchísimo todos por todos y que al final somos todos parte de la misma familia, da igual donde estemos. Y que ya no es solo gracias por abrirnos su casa, sino por abrirnos sus corazones. Con la alegría de haber compartido la fe, Hakuna se despide de Cuba, lugar donde muchos jóvenes católicos ya conocían sus canciones y ahora han descubierto un poco más del movimiento y de su centralidad en Jesús, Eucaristía. En La Habana, Cuba, Rachel Lies. EWTN Noticias. Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en EWTN Noticias.com. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!